Bueno, la vida es un poquito a veces eso, te pone la montaña rusa de la vida, que subes, que bajas, que de un lado vas para otro. Mira Carlitos, que me lo coman. Todo se verá. Una especie de, me refiero, que se sigue manteniendo el contacto y que a lo mejor segundas oportunidades son buenas. Mira, yo creo que está bien, que cuando alguien se cruza en tu camino y tienes momentos maravillosos y después, por lo que sea, no acaba de funcionar, las puertas siempre se tienen que quedar abiertas en amistad, en amor y en muchas más cosas. Creo que es lo inteligente y lo que va bien para realmente el alma, de llevarte bien con todo el mundo y siempre tener esa puerta abierta para recuperar amistades, amores o lo que sea. ¿Estamos en ella? Bueno, estamos, podría ser. Igual retomamos ahí compromiso y nos vamos de boda. ¿Perdona? Igual retomamos compromiso y nos vamos de boda. Sí. Por favor, o sea, por favor, poco a poco, no me corras, no me corras. Nos alegramos que al final ese corazoncito haya vuelto a latir. Pues muchas gracias.